Para los que nos daban 3 meses de vida, agárrense porque empezamos el año en... Digo, el año 4 de ¿Quién te ve? Honorio se fue a contar las mil polleras ¡Honorio! Pedro Cloca se fue para la feria de bocate El chacarón y el primo se meten en problemas cada vez peores Como no ves, lo que viene escupiendo veneno Y regresa mil maneras panameñas de morir A las 9 y pico el programa número 1 de los sábados regresa ¡Hashtag! ¡Fuer! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al chino paureño! ¡Tosti!